El pastor evangélico Guillermo Soto, presidente del Movimiento Alianza Nacional de Pastores Cristiano, destacó la importancia que dentro de los hogares exista un núcleo familiar, por lo que las iglesias de las diferentes denominaciones continúan trabajando para lograr dicha integración. Para el Señor Jesucristo siempre han sido importantes los valores familiares, porque a través de esos valores que se da una sociedad, recordemos que toda sociedad comienza con los valores que se le inculcan al niño y a la niña desde su niñez, ¿y quiénes lo hacen? Esto, papá y mamá. Siempre es importante que el padre y la madre inculquen esa educación, esa buena educación hacia los hijos, porque a través de eso es que creamos nosotros una sociedad con principios, con valores, con ética y sobre todo con valores cristianos. Soto hizo el llamado a los padres de familia que promuevan los valores y el respeto desde temprana edad. Como cuerpo de Cristo, como iglesia, siempre mandamos y hacemos un llamado siempre a los padres, a que le enseñen esos valores, esa educación a nuestros hijos, porque la palabra de Dios es que hay que crear al niño en su juventud para que cuando él crezca no se pierda, sino que alcance esa vida eterna. Y recordemos que como cristianos nosotros nuestro fundamental apoyo es hacia los hogares nicaragüenses. ¿En qué sentido? De hablar la palabra de Dios y que el hijo respeta a los padres y que los padres eduquen a los hijos. Desde los púlpitos mandamos ese pequeño granito y le inculcamos desde la parte bíblica, en que nosotros tenemos que educar, darle amor, comprensión, solidaridad. Si en un momento los hijos hacen una falta, pues conversar con ellos porque son jóvenes. Todo eso nosotros lo hacemos desde el punto de vista cristiano. Recordemos que ejemplos tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo sujeto a Virgen María, a su padre José, y él dice que aprendió educación de ellos. La palabra de Dios es que fue educado por ellos. Así mismo nosotros tenemos educación, incluso cuando Jesucristo estuvo en la cruz, nunca dejó a su madre María, sino que le dijo al apóstol amado, aquí a tu mujer, mujer, aquí a tu Dios, diciéndole, te la encomiendo. Siempre nosotros tenemos que encomendarle a los padres que cuiden y amemos a los hijos y los hijos que respetemos a los padres. Lo hacemos desde los púlpitos. Noticias 12, Darlen Tellez.